El día de hoy en nuestro recomendado haremos unas deliciosas costillas con cerveza para compartir con tu familia o amigos, esta vez con la cortesía de El Refri, un emprendimiento del municipio que prepara comidas a domicilio. Necesitaremos panela, mostaza, dos latas de cerveza, aceite, una cucharada de sal y una de pimienta, una libra de costillas de cerdo y listo. Primero se aliña la carne con sal, pimienta y mostaza. En una paila o sartén ponemos a calentar un poco de aceite y cuando caliente ponemos las costillas en fuego alto hasta que doren. Cuando estén doradas se ponen en fuego bajo y le agregamos una cerveza. Esperamos a que las costillas absorban la cerveza completamente y agregamos la segunda cerveza con la panela e igual que la anterior esperamos a que seque. Y listo, unas deliciosas costillas para compartir en casa. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina